Así es, el día hoy viernes, tuvimos lo que es una feria de recursos femeninos, como pueden ver en la parte de atrás, tuvimos diferentes mujeres emprendedoras, diferentes organizaciones e instituciones que se presentaron hoy para socializar lo que ellos hacen de parte de su espacio o oficina. Esto intentamos hacerlo cada dos meses, siempre en el Parque Central, con el objetivo de que las personas salgan y se den a conocer, de que las mujeres emprendedoras que forman parte de lo que es la red de mujeres de la Oficina Municipal de la Mujer se den a conocer, se les brinde apoyo y que en alguna de estas oportunidades logren vender un poco de sus productos. Así que hoy estamos en lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lo cual se celebra cada 8 de marzo de todos los años y seguimos con las actividades. Ayer tuvimos una capacitación con lo que es derechos humanos en el tema de derechos de la mujer y la niñez. El día 21 de marzo de 9 a 12 tenemos lo que es una feria de salud, feria de planificación familiar, donde vamos a estar enfocando en los diferentes tipos de planificación familiar. Igual la Secretaría de Salud nos va a proporcionar algunos de estos métodos para las que llegan ese día y quieren llevarse algún tipo de planificación familiar. Así que todos quedan cordialmente invitados. Recuerden que todas las actividades que realizamos de parte de la Oficina de la Mujer son gratuitas con el objetivo de empoderar, apoyar o de alguna manera levantar a la mujer isleña. Gracias, Trudy. También conversaremos con algunas de las instituciones, organizaciones que están aquí, algunas mujeres también que están presentes. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que están presentando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adela García. Me dedico a hacer masajes terapéuticos. Entre los masajes terapéuticos está masaje de circulación, masaje relajante, masaje terapéutico y masaje de... ¿Números de contacto para personas que estén interesadas en poder adquirir los servicios que te presentan? Estoy en Facebook como Adela García y mi empresa se llama Healing Hands Massage. Mi número es el 99-92-77-18 y será un gusto atenderla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Jennifer Turcios y como lo mencionó, formamos parte de la organización no gubernamental Abundant Life Foundation. El día de hoy lo que tenemos es para presentar nuestros programas en los pilares de conservación, educación y desarrollo comunitario. Tenemos un programa de becas que estamos estableciendo aquí en la isla de Roatán para los estudiantes de Roatán y así poder ayudarles a que puedan cumplir con sus metas. También tenemos lo que son las Lucy Lights que las distribuimos a nivel de la isla en diferentes comunidades y son luces con paneles solares, se cargan bajo el sol, ¿verdad? Y esto es para reducir los riesgos de incendio. Y finalmente tenemos nuestro mayor proyecto que son los proyectos comunitarios de casa. Estamos formando una comunidad en el área de Flores Bay y estas casas son financiadas para personas de la isla que no tengan una casa o que no tengan terreno, ¿verdad? Cualquier requisito o pregunta pueden hacerlo al 9533-2230. Muchas gracias. ¿Alguna red social para más información? Sí, nuestra página en Facebook es Abundant Life Foundation también, nos pueden seguir también por Instagram, Abundant Life Foundation. Estamos presentando lo que es nueva joyería, lo que es pulseras, aritos, cadenas, cordones, etc. ¿El apoyo que ustedes pueden ver de la comunidad para lo que son los emprendedores locales? ¿Cuál sería el apoyo? ¿Es bastante? ¿Se necesita más apoyo? Sí, se necesita bastante para que ellos puedan venir a que reconozcan lo nuestro, lo que nosotros hacemos. No compramos afuera, sino lo que nosotros hacemos. Ok, esta es mi tienda, soy propietaria de Yali's Boutique, es una tienda más en línea que física. Tengo casi 15 años de estar haciendo lo mismo diariamente, pues tengo mi trabajo y esto es como un ingreso adicional. Hacemos normalmente compras en línea, traemos compras de los estados, la mayoría de las cosas son importadas. Al igual que estamos ofreciendo productos, si usted quiere algo adicional, se le puede hacer las compras y se les trae directamente a Arroa. A mí con un costo adicional y ya eso sería haciendo todos los papeleos de aduana y todo eso. ¡Gracias!